¿Qué es la Comunicación Estratégica? Para hablar de Civecom, entramos en comunicación con Álvaro Rodríguez. Él es el director de esta importante cumbre y se encuentra en España. Álvaro, bienvenido. Qué bueno tenerlo acá con nosotros en Negocios. Bueno, bien hallados a vosotros. Realmente esto de que las nuevas tecnologías nos permitan unir a los dos lados del Atlántico en esa nueva realidad y en esa comunidad que es Iberoamérica, es fantástico. Yo me encuentro aquí en la sede de Fundacom en Madrid. Detrás mío podéis ver la Plaza de Castilla, lo que sería el centro neurálgico de la Avenida Central de Madrid. Y bueno, ahí estamos intercambiando experiencias y para contar y hablar de algo que creo que es fundamental, que va a ser la primera cumbre iberoamericana de comunicación estratégica, en la cual compartiremos experiencias con todos nuestros hermanos de Iberoamérica. Álvaro, quizás de lo más difícil es encontrar esa mezcla perfecta en esa programación. ¿Qué es lo que debería tener esos casos de éxito de DIRCOMS, esa filosofía o esa visión desde los CEOs de compañía y también de presidentes? Porque esta va a ser una visión mucho más holística. Cuéntenos cómo fue ese ponerse de acuerdo y poder lograr ese contenido que hoy ofrece Civecom. Pues realmente, precisamente con esa visión holística que pretendíamos dar, lo que queríamos era huir primero de que hubiera personas de un solo país o que hubiera solamente representaciones empresariales. De hecho, la construcción del programa ha sido una labor ardua que ha llevado más de un año y en la cual han participado, como decía antes, las 12 principales asociaciones de directivos de comunicación y de gestión de la reputación de Iberoamérica. Porque además, era esa puesta en común la que nos permitía identificar a los perfiles clave. De así, por ejemplo, en la parte de reputación, nos parecía importante que aquellos que son los líderes de construcción de reputación, por ejemplo, la apertura de la cumbre la tenemos de la mano del director general de Fundación La Caixa, que es, para la Fundación Bancaria La Caixa, para que nos hagamos una idea, es la tercera fundación del mundo en recursos. Es decir, queríamos que Jaume Giró, el director general, fuera quien nos contase de su propia experiencia, de vivencias que ha tenido a lo largo de sus muchos años de experiencia, cómo se construye esa reputación. Luego nos parecía importante, por ejemplo, y es una de las mesas claves dentro del pilar de reputación, que aquellos que han sido los máximos responsables de la reputación de un país pudieran hablar de ello. Pongamos, por ejemplo, si yo, Paola, te dijera que tengo una empresa alemana. Yo todavía no he dicho ni a qué sector se va a dedicar la empresa, ni cuántos trabajadores tiene, pero ya hay una serie de valores prefijados, prejuzgados, que se me asumen. Si digo que mi empresa es portuguesa, canadiense, colombiana, mexicana o brasileña, indefectiblemente se me están asociando una serie de parámetros que tienen que ver con un concepto muy importante que había que tratar, la reputación país. El de Iberia, con su DIRCOM, con Juan Cierco, o tenemos, por ejemplo, el de Portafolio Verde, PIAI de Colombia, o, por ejemplo, tenemos a Gonzalo Moura, que es nada menos que el CEO de Motta y Engil, de la portuguesa. Es decir, realmente, como vemos, hemos ido a tomar a esas personas que realmente tienen mucho que contar. Nos hemos ido al Consejo de Periodistas de Investigación a que ellos nos cuenten de primera mano, de parte de los que han llevado a cabo todo lo que fue los Panama Papers y todo ese escándalo, bueno, que nos cuenten cómo se gestó aquello. Porque realmente no es una cuestión de difundir o no difundir, la difusión está. Es una cuestión de comprender cómo se gestiona la transparencia. Y eso es solo el abro y bocas, porque mirando el programa, de verdad que son muchos los conferencistas, las speakers que vamos a tener en esos tres ejes estratégicos de reputación, transparencia y sostenibilidad. De verdad que, Álvaro, muchísimas gracias. Nos queda pendiente la conversadita con Sebastián Cebrián, precisamente para que nos cuente cómo logró esa complementariedad entre todas las instituciones que tienen que ver con relaciones públicas y comunicación estratégica para lograr crear a Fundacom. De verdad que muchísimas gracias y éxitos. Yo os doy las gracias a vosotros y no puedo por más que lanzar un mensaje y recomendar a todos que nos veamos en Miami el 5, 6 y 7 de abril en Cibecom. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos vosotros.